El gobierno está buscando poner medidas, pero tenemos un verdadero problema, que no somos capaces como país de fijar el precio de nuestra energía porque no tenemos, sobre todo, energía, en este caso en forma de gas o de petróleo. Entonces ahí todavía dependeremos de terceros países y dependeremos de un mundo global.